¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a una aventura artística aquí en Chasing. El día de hoy vamos a visitar un lugar de mucho arte, de mucha creatividad. Vamos a conocer This Art. Este lugar se encuentra en Nuevo León, precisamente en San Pedro, justamente aquí. Y este lugar te puede ayudar para desestresarte de una manera artística, pintando, aventurando, pintura, tocando la batería. Básicamente es algo así como una terapia de arte para sacar todo el artista que tienes dentro de ti. No es una pintura tradicional, no es simplemente ponerse a pintar, sino que este lugar lo ya más allá. Y también podemos encontrar algunos talleres. Si estás buscando algún taller para pintar tote bags, macetas, hacer tu perfume, también podemos encontrar aquí. Estos talleres son ocasionales, ya depende de la disponibilidad que esté en el momento. Pero pues está cool poder tener también esa variedad de actividades aquí dentro. Así que acompáñanos a conocer este lugar. Para esta actividad vamos a agarrar seis colores. Vamos a seleccionar los seis colores que más nos gusten. Tenemos una variedad. Y de estos seis podemos elegir uno neón. Así que vamos a darle, vamos a elegir para empezar todo esto. Ya con los colores seleccionados entramos al cuarto y nos dimos cuenta que hay muchas herramientas para poder hacer arte. Así que nos preparamos para estar listos para pintar. Ok, toda esta protección pues es para evitar que nos manchemos de pintura, ¿no? Que no se quite la pintura de la ropa. Sí. Ok, ok, sí, muy útil. Igual trajimos ropa que podemos manchar. Yo sí traigo este pantalón que de hecho ya está manchado y todo. Nos empezamos a poner los protectores. La verdad es que sí son muy útiles, pero obviamente también es recomendable que lleves ropa que si se llegue a manchar por alguna razón, no haya ningún problema. También puedes traer tu propia playera si quieres mancharte. Yo, por ejemplo, traje una extra para poder mancharme a gusto. No es necesario tener la protección, pero si traes algo que no quieras manchar, pues te la puedes poner sin problema. Y ahora sí, vamos a empezar. Ok, aquí tenemos nuestro lienzo. Que está muy grande. Sí, está muy grande. El problema es dónde lo vamos a poner en la sala. Aquí tenemos también nuestras pinturas. Yo creo que podemos empezar llenando los globos para que ya no nos vaya a faltar pintura después. Ok, va, va. ¿Cómo lo llenamos? Entonces, ok. Aquí tenemos esta jeringa. Tenemos que ponerle la pintura y le podemos poner agua. Tenemos aquí recipientes. Aquí está la parte del agua. Aquí tenemos también estos que son pistolas de agua que los llenamos de pintura y pues los podemos manchar, ¿no? Entonces yo creo que el negro con una de las pistolas de agua y los globos los manchamos de colores, ¿ok? Tenemos cuatro globos y tenemos aquí estos cuatro botes de pintura. Entonces, pues uno de cada color, ¿te parece? Hay un montón de cosas aquí que puedes hacer. Es literalmente para explorar tu creatividad y cómo puedes utilizar todos estos objetos, todos estos materiales. Yo también traigo mi blusa para manchar. Entonces vamos a empezar a ponerle aquí la pintura. Creo que primero era mezclarla, pero ya lo hice así, así que... algo así, ¿no? Ahí está. Ahorita. Ya está enfriendo. ¿Qué tanto lo puedo inflar? ¿Así? ¿Todo? Ajá. Ya está. Aquí lo que estamos utilizando es una técnica que se llama train. Esta trata de hacer la pintura más fluida, por lo que se le suele agregar agua. Hay algunas personas que también le agregan algún tipo de pegamento blanco para que se mezcle bien. Pero pues aquí tenemos el agua, entonces hay que mezclar muy bien la pintura con el agua para que sea un poquito más fluida, que de esto trata esta técnica, que fluya. Vamos a mezclar la pintura negra con un poquito de agua para llenar la pistola. Y ahora vamos a llenar nuestra pistolita de agua, que en este caso es esta. Supongo que nada más es así, la pones así y luego la absorbes. Una, dos. Wow. Ok, esto tiene que ser fuerte, ¿no? Sí, mucha fuerza, por eso lo vas a hacer tú. Estás malísimo. No latinaste nada. No, 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 acabo de dejar un globo en esto, etc. Bueno, dejado. Se reventó. Ya estamos todos manchados. Recuerden que si ustedes no se quieren manchar, pueden usar la protección. Podemos también agarrar pintura. Estaba intentando llenar un globo y esto pasó. ¿Qué fue lo que hiciste tú? Literalmente heber dos segundos. Ya me cabe la pintura naranja en esto. Liberando el arte. Dale. Pero dale rápido. Eso es rápido. Ya habíamos avanzado con el cuadro, ya le habíamos puesto varios colores, pero decidí que era una mejor opción el pintar el fondo de negro para que los colores pudieran resaltar aún más. Ahí tenemos la pintura y con esta pistolita hacemos aquí también tenemos estos botecitos y aquí tenemos esta herramienta de dardos, donde nosotros vamos a poner los globos aquí y aquí abajito pondríamos el cuadro. Ya acomodamos nuestro cuadro abajo y aquí tenemos el dardos para que caiga la pintura. Lo difícil es atinarlo. No me manches. Estuvo bien cerca. Miren esto. Rosándolo, rozándolo, rozándolo. Ahí está. Así es como se debe de ver esto. Hora de darte la nuestra. Ok, vamos a pasar con la siguiente técnica. Tenemos aquí estos como... Péndulos. Péndulos colgando que lo podemos llenar de pintura y pues como poner abajo el cuadro y así. Así que así le vamos a hacer. También tenemos otro péndulo, pero en este caso está sobre una plataforma, una mesa que se puede dar vueltas y dale vueltas. Que gire. Que gire. Que engin iTunes. Que elegimos. Que la encarcel 08... se dice que se puede formar a la maíz. Que quimiento del cuadro para poder dar ruedas. Para que la� es posible que los mezclados no pueden sumir mucho. más fluido, más abstracto. Vean nuestra genial obra de arte. A ver tu playera. Ya se confunde con el piso nuestra obra de arte. Todo manchado. Sí. Van los toques finales. Ya con eso yo creo que está lista. Ya terminamos de hacer nuestro cuadro, ahora sigue pintar el osito. Como lo ponga es como va a escurrir, entonces el último va a ser el primero. Pues en teoría también eso depende de cómo lo vacíes, porque por ejemplo al vaciarlo, lo que hacen regularmente es agarrarlo y con este, con una mano ya empiezas a moverlo para ver dónde le falta, dónde tiene de más, para quitarla y tal. Entonces ahí también tú ya puedes jugar con la forma en la que va cayendo la pintura. La pintura blanca para cosas, ¿cuál es la función? Una, separar los colores. Y dos, hacer, es el color más espeso. Entonces te ayuda también a que le des cierta caída y que no caiga nada más. Sino que vaya como fluyendo con los colores y no se apunten todos, todos en uno. O sea, que no quede como un solo color. Así que sí se puede ver la diferencia entre los colores. Ok, gracias. Ok, entonces vamos a empezar. ¡Ay, qué nervios! Y luego en medio puedes poner como una bolita o puedes combinar sus dos también, como esos. En realidad no estoy segura de cómo va a quedar. Pero no te preocupes, esa es la idea también. ¿Y puedo vaciar esto y luego si me falta poner más pintura? Sí, en teoría esto se puede, se tiene que llenar como un poquito más de la mitad más. Ok. Y esta capa nos ayuda a preparar los colores y pues, no tienes que comenzar igual, tú puedes también moverlos como tú quieras. Ok. Lo voy a agarrar así. ¡Ay, qué nervios! Conforme van haciendo obviamente van saliendo los colores. ¿Cómo lo voy a poner abajo de la pancita? ¿Cómo que abajo? Es que aquí es donde le falta. Ah, eso con un pincel. Ese te decía como para los hoyitos, mira por ejemplo aquí te quedó uno, creo que acá también hay uno. Como los que siguen en el mismo, el mismo pantelón. Y para eso ahorita te doy el pincel. ¿Este cuánto cuesta el osito? Ese, como se hizo en el mismo, se queda en 300, pero regularmente tiene un precio de 400. A menos que se hubieran cambiado los colores. De que dices que no quiero esos colores que son totalmente diferentes. Pero como les digo es lo cool de hacerlo en el mismo que hace como... ¡Mach! Y ya para finalizar la sesión tenemos aquí la batería en la que le ponemos la pintura y podemos salpicar por todas partes. ¿Ve todo tu pelo? ¡Ve todo tu pelo! además del cuarto y también tenemos el cuarto tranquilo es este de aquí simplemente puedes venir tranquilamente y pintar ya sea en algún bastidor uno chiquito por cierto aquí les dejamos los precios de los paquetes que manejan en Dizart nosotros compramos el paquete pareja el cual incluye todo lo que estaba en el cuarto Dizart a excepción del osito que se va aparte y ya llegamos al final de este video artístico me lo pasé muy bien está muy divertido, está muy desestresante entonces aventar pintura, tocar batería todo te saca, te saca el estrés está cool eso ahorita pueden notar que yo estoy muy manchado de la playera pero esto es completamente opcional no necesariamente te vas a manchar la ropa pero como quiera pues digo es recomendable traer ropa que se pueda manchar por cualquier cosa no vaya a ser que cualquier gotita de pintura llegue a caer así que pues solamente una recomendación y si te gustó este video no olvides dejarnos por ahí tu like dejarnos en los comentarios cuál es tu técnica favorita de pintura y no olvides suscribirte activando la campanita para enterarte de todas las aventuras que tenemos para ti nos vemos en el siguiente video adiós ¡Suscríbete al canal!